Hola buenas 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 a todos los internautas estamos en un capítulo más ay dios de juguemos a clay parker sunday justo donde nos quedamos entrando en una de las criptas y rápidamente para continuar en esta cuestión y jaja hemos llegado con los restos teftores es de un claus ahora ya no está voy a seguir ahora como se habrán dado cuenta tenemos el hechizo de reanimación está apenas en el nivel 2 por lo tanto en este momento gasta mucha mucha magia este es un hechizo muy recomendable actualizar bueno mejorar más que actualizar si está mejor cerca de aquí hay una margaza que debemos tomar pero antes y y y y y No recuerdo con la startup, ¿eh? No sé, así ya está, pero no tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Águila! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Verdad, no es! ¡Oh, que la...! ¡Ah! ¡Oh, que la... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es la canción? Ahí estás. ¡Oh! ¡Qué la canción! Ahí estás. Por si se lo preguntan... No, no se puede llegar ahí. Ahí estás. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está. Ahora, si mi memoria no me falla... Exacto, es aquí. Nada más hay que recoger lo que está aquí. Es una espiral arcana. ¿Qué hace? Se preguntan... Bueno... Estos extraños tatuajes no solo parecen incrementar mi capacidad de canalizar la magia. También me recuerdan a los tatuajes de los chamanes Trisanti cuando peleamos contra ellos en la guerra. Con esos tatuajes siento que el mana irrumpe en mi ser. Sin duda, mientras más tatuajes se encuentre, más fácil me resultará combatir contra estas abominaciones. Básicamente lo que hacen es mejorar tu consumo de magia. Ahora sí, nos vamos al monasterio. Hacemos un poco de curación... Sexto. Que salvemos. Excelente. ¡Dios, como quisiera ya tener la guadaña! Con la guadaña es bastante más sencillo pelear contra estos aulladores Creo haber visto algo en la alganía pero creo que no 3 fuera, faltan todavía como otros 8 Por cierto, ¿cómo dejaron a este pobre? Ah, pues sí Se puede decir que se lo almorzaron rico Es que luego llegan para atrás Estos son trisanti Sí, todavía están vivos Y sí, dan problemas Pero son muchísimo más llevaderos en cuanto a enfrentarlos No resultan tan complicados como las bestias Esta es la vieja torre Necesitamos una llave Aquí nos lleva a un portón que está cerrado No se puede abrir Y ahora es de plata ¡Jammed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito una llave. Bueno, como ya pasó un buen rato, voy a hacer una pausa. Después de esta emboscada que nos tendieron estos aulladores, hago una pausa. Los espero para el siguiente video. Estamos aquí en Juguemos a Clive Barker's Hyundai. Salud quien te chile mole y guacamole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.